La Paz La Paz comienza con cada uno de nosotros. Paz con las personas que nos rodean. Debemos tratarnos siempre con empatía, respeto y solidaridad. Recordando que todos somos únicos e importados. Paz con nosotros mismos cuidando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio y teniendo un estilo de vida saludable. También expresando nuestros sentimientos de manera sentida por medio de la expresión artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!